Vamos a recibir ahora con un fuerte aplauso a nuestros siguientes artistas que interpretarán una pieza compuesta por Charles Chaplin y que el actor Carlos Puentes va a interpretar su personaje, va a caracterizar a Chaplin nuevamente Es una canción que se llama Smile, interpretada por la soprano Norma Navarrete y al piano Aiko Yamada Smile, though your heart is aching Smile, even though it's breaking When there are clouds in the sky you can fly If you smile through your fear and sorrow Smile and leave tomorrow You'll see the sun come shining through you Light up your face with gladness Light every trace of sadness Although what fear may be ever so near That's the time you must keep on trying Smile and leave tomorrow You'll find that life is still worthwhile If you just smile Taipei At graveyard has Not as much her own To Lain is a burning the sky you will coward Laver is flaming the sky you will be raised Shelby Lisbeth Llewellyn Siowa son ¡Gracias! 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 En el nombre de la ópera, le queremos entregar un reconocimiento con nuestras más sinceras felicitaciones. Carlos, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Este reconocimiento dice así. Por su destacada trayectoria artística y en especial por su interpretación de la inolvidable Charles Chaplin a diez años de su estreno. Su contribución al arte de la pantomima es un legado para la ciudad de Tijuana. Tijuana, Baja California, a 10 de agosto de 2024 y lo firma la directora general de la honra de Tijuana, la señora Maria Teresa Reque. y el maestro José Medina, director artístico de López de México. Gracias. 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 Gracias.